venga voy a he montado un dispositivo que puede servir como un botón me puede servir esto mismo que para detectar un movimiento muy suave vale por ejemplo un dinosaurio que mueve la hoja al moverse pues si pongo esto la hoja al moverse le da el dinosaurio no va ahí con la manita que tiene a dar botón para mirar que es un dinosaurio que estoy aquí en la puerta no tengo poner algo más sensible pero también sirve un botón normal os sirve el otro que os he dado que tienes que meter algo en medio y detecta si hay algo en medio me sirve como interruptor vale he encontrado en file examples digital baron un código de ejemplo voy a verlo pero primero voy a quitar todo lo que no me vale que no me vale bueno no me vale nada de esto me miráis venga constantes no cambiarán no cambian son usadas para poner los números de los ping yo en vez de poner botón ping poder puesto 2 y le ping haber puesto 13 cada vez que aparece pero si lo pongo una variable luego cambio que el número y si lo cambia al 5 como me vale el mismo programa pero el 2 por eso lo hemos puesto en el 2 porque yo me acuerdo que hice esto y el led está en el 13 para no tener que poner un led además el led interno vale aquí dice que las variables cambiarán esto una variable que dice que el bot el estado del botón es 0 o sea que empieza a 0 y esta variable sirve para leer el estado del botón es decir va a saber cómo está el botón si está pulsado o no pulsado el será pone el ping del led como salida porque es salida de información y el ping del botón que es el 2 como entrada lo que os he dicho antes si yo pongo aquí un 13 y aquí un 2 me vale igual lo veis más claro así os da igual bueno yo voy a suponer yo voy a suponer que soy inteligente y voy a tratarlo con respeto y ahora el loop que hace no me gusta que tenga tantas líneas pero bueno mira lo que hace es leer digital red lee el estado del pin en este caso el pin 2 y lo guarda en una variable que se llama estado del botón si el estado del botón es alto enciende la luz o sea manda al pin del led está digital red para leer datos y digital web para escribir datos enciende la luz y si está apagado apaga la luz por ejemplo estas líneas a lo mejor no me gustan no estoy explicando nada de la gramática del lenguaje vale la gramática del lenguaje ya sabe lo que son funciones será un comando normal una línea otra línea loop y lo que quería explicar a esto vale unir en una condición en bloque hemos hecho y si no sé qué no sé cuánto algo mismo no no hicimos ningún bloque así no acordáis yo tampoco me da igual si el estado del botón está alto es decir si el botón está pulsado hace esto encendé la luz es que significa es en otro caso lo apaga vale alguien podría decir tanto programa para hacer algo que tú puedes hacer con un interruptor no habéis montado en tecnología la bombillita el interruptor pues exactamente esto porque lo programamos porque nos interesa programa cosas porque esto sirve para cualquier cosa puede hacer un interruptor pero puede hacer un satélite puede hacer lo que quieras pero tenemos que empezar por algo simple entonces lo que hace es coger la información del botón y la traspasa la luz si está encendido el botón encendido la luz si está apagado el botón apagó la luz el loop se repite un montón de veces cada segundo entonces debería ser automático yo lo voy a probar y no me va a funcionar pero vosotros sí vale como yo como yo dije a mí no me funciona pero vosotros sí va a funcionar espera puede ser que este dispositivo sea analógico a lo mejor y por eso no funciona pero vamos que me da igual me trae un botón quien tiene un botón por ahí ahora lo tiene que quitar que no funciona el botón como? que no funciona el botón que botón? como que no te funciona el botón? no funciona el botón a mi tampoco vamos a ver lo que le pasa vamos a ver lo que le pasa vamos a ver lo que le pasa